Quédate, esta noche, sola quizá. Toma mis brazos y cúbrete con ellos. No son como los de él, pero también te conocen, aun cuando solo duermes. Anda, sueña conmigo. Juntos alcanzaremos los colores alrededor del sol. Une tus latidos con los míos. Que la respiración sea una. Que la piel se deslice suavemente hasta tomar una sola forma y sabor. Ven, no me dejes hablando con tu ausencia. No sabes la prevención que esto provoca. Llámame como quieras. Hoy soy él o cualquier otro, ya no me importa. Te miro y sé que piensas y es su rostro, su sonrisa, su sombra. Es todo él. Cruza a mi lado este infinito. Ámame como si fuera él. Tócame, bébeme. Este momento está por terminarse. Envuélveme en tu cuerpo. Seduce mi boca y estaremos solos al fin. Quédate esta noche en mi cama, en destiempo. Tal vez mañana me vaya antes que tú, pues intentaré limpiar parte de la frágil dignidad que me queda. Me vestiré y saldré de la habitación a prisa, sin contemplarte, sin decir esta vez pudo ser. No quiero despertarte. No te pediré nada más. Si lo deseas, puedes recordarme. Si no, lo entenderé. Pues yo no era yo. Y espero que en él veas que en mí, debajo de tu espalda y entre mis piernas, siempre fui yo. Te sumergiste en mis labios, el dolor y la ansiedad fueron en mis sábanas. El susurro, la silueta, el ardor, la herida y el engaño fueron nuestras. Y él, él tiene lo que yo no. Alguien que como yo te aparta de mí con sinceridad, con naturalidad y entrega.